¿Qué le pasó? ¡Se desconectó! ¡No aguantó la algarabía! ¡Andeno! ¡Qué horrooooor! El Facebook anda sangrón. ¡Andé! Ni parece viernes. ¿Quién sabe qué le pasa? El asunto es ese. No, se va. Tú regresa. ¡Tú fluye! ¡Tú corre! ¿Viste lo que hice yo? Es lo mismo que tienes que hacer tú. Cuando las cosas no quieres... Tú dale. Persiste. Avanza. No te dejes mamá campanita. ¿Viste? Así es, Claudica. Échale ganas. No te quejes. No digas nada. Simple, sencilla y llanamente que fluya. Y listo. Ya estamos de nuevo. Mira, ya estamos otra vez acá. Ya se arregló Juanita. Ya. Así. Y te de apostar que en la mañana, cuando la gente despierta, si algo le pasa, ¡ay, no! Si ya empezó esto, ya estuvo que todo el día va a estar mal. ¡No! No va a estar mal. El día te está diciendo que lo que debes de hacer es poner un poquito más de atención con lo que estás haciendo. ¿Viste, querida? ¿Viste? ¡Mi amor! Eso es lo que te está diciendo. No es para que te pongas tóxica. ¡Ay, no! No. Ya no sirvió. Ya se acabó. No se acaba nada. ¡Nada me va a parar! ¡Ah, sí, no! Saludos a Anthony Ramos, este, Liliana Franco, Lina Olmedo, preciosa, ¿cómo estás? Alejandrita Pérez, Berpacheco, preciosa. ¡Andeno! ¡Quiero mi cojol! Decía el tata. ¡Arrastrate inútil! ¡Dale! ¡Ay, no, me voy temprano! ¡Ande, no! ¡Saludos a Juan Manuel también, a Pati Ramírez y a Jaira Jaramillo! ¡Ande! ¡Buenos días, primas! Las primas, las tías, a mis sobrinas. Esta familia de 69.9 VIP, porque eres muy importante para mí. ¡Viste! ¡Eso! Hay que decir gracias. Hay que levantar los ánimos, mi amor. Hay que sacar chicharrón, ¿viste? Así. ¡Ande! ¡Que las nenas salgan! ¡Y se asolen! ¡Epa! ¡Y se asolen! ¡Y se asolen! ¡Epa! Ay mi amor, un tour por México, aplácate, no, ay no, 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 está feo, está muy feo México, quiero mucho mi tierra, quiero mucho mi país, amo mi patria, pero, ay con esta, que te diré, triciudadanía que tengo yo, fíjate, México, México, América, Argentina, andeno, vamos a hacer leche batida, ay che Shakira, viste, cuando el Chaka dice, mija, bate la leche, y yo, ah, si no. Hasta mis lolitas despertaron con ganas de bailar, viste, adiós Chiquiringuis, andeno, Patricio Oyuela, como anden Oyuelo, andeno, pues muy buenos días, viernes 6 de mayo, yo no sé que pedo traían ayer, llegaba la gente aquí a la tienda, bueno, los güeros y los chococrispies, happy 5 de mayo, y yo, really, no, pues chido, nosotros no celebramos el 5 de mayo, how many times I have to say that, ah, si no, oye, fui, fui a lo de las uñas, porque la Lupita, pues, acaba de tener bebé, y este, tuve que ser la infiel con la... Así hablan No les entiendes Ni mandarina Pero no le hacen Llegaron unas señoras ahí que hablaban español Y que nos ponemos a hablar en español Y a reírnos Dice que está muy bonita Ay no Viste querida La cosa es Integrarse Este Es echarle ganas Y no Porque se ríen pedorras Pues es la verdad Bueno Solo las que nos vamos a hacer las Uñas ahí con las chicas vietnamitas Sabemos de lo que hablamos Hasta te dicen Mamacita y no se que Ahí no Ande no Doña Beatriz Valdés Muy buenos días Que bueno que ya se levantó Estábamos con un pendiente Ir a darle también ya llegó No hijas Aquí no hay estrellas Aquí no hay nada Aquí hay cariño sincero Viste Así estamos bien hombre Guarden su dinerito Para otras cosas Ahí viene el día de las madres Ahí viene esa monserga Ahí vienen las que celebran el ocho Y el diez Y ahí si todas Por dos Hátenlo Nunca he entendido eso Jamás he entendido Porque el vato Le tiene que regalar A la esposa en el día de las madres Es su esposa Es su nalguita No es su mamá Estoy en desacuerdo con eso Háganle caso a la verpa checo Compartan la página Denle like Denle seguir ¿Por qué? Porque ahora hay que hacer crecer esta Que ya se fue a los 445 mil Mi amor Ahora hay que echar a andar la hermana No dejemos Que no cunda el pánico Ameno Si en serio O sea Yo creo que quien debe de celebrar a mamá Son los hijos ¿Verdad? Que el papá les ayude a organizar el festejo a la madre Pues bueno Está bien Y ya 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 estoy viendo esos posts Quisiera que hubiera una escalera Para ir al cielo Y que bajaras Y me dieras un abrazo Madre mía Y cuando la tienen aquí Ni se acuerdan de ella Ridícula En serio Cuando está su mamá viva Uy Ni se acuerdan de ella Es más No va ni la visión Ay no Es que lo vamos con mi mamá Y Junior no le gusta Porque mi mamá lo regaña mucho Ande No hijas No No muñecas No Yo creo que lo más triste Sería enterrar a una madre En un En un día de las madres No Ay no Ay Ay si Ay si que Aleluya Hermana Gloria a Dios No Ande no De esas veces Cuando tu mamá Te la hace de pedo ¿No? Buenos días mi amor Hola cachetona ¿Cómo estás? Pues aquí desparramada En la silla ¿Viste? Ay no Yo aquí agarrando La palanca Mira mía Ay chiquita No te rajes No te rajes Bolita Pero la del carro Mi amor La del carro No te emociones Lo entiendo Lo entiendo Que otra bola Más agarro uno Si no es la de los cambios Ande no Ay Dios Mis amores Así de que si se oye Bastante ruido Porque traigo El automóvil Del Del tóxico Anda estúpida ¿Y por qué no te ha comprado El propio? Ande no La otra Luego Si lo tengo Pero se lo presté A una De mis hermanas Y Voy a recoger Ahorita A la otra De mis hermanas Porque vamos a ir A hacernos Güeyes Oye güey Estaba pensando yo Que tóxica Yo que venenosa Verdad Luego luego La clásica Y porque no tienes Carro propio Chula Ande Luego luego El zarpazo Así En bonita De hecho De hecho Si tenemos Tenemos Pues no O sea No estoy presumiendo De nada Pero de hecho Tenemos dos Tengo uno Tengo Cuatro Chiquillos Entonces Siempre Nomás tengo Las niñas Durante el día Y los dos varones Se van a la escuela Entonces me compró Un carrito chiquito Para Porque sabe Que me la paso En la calle Nomás con mi hermana Pero mi hermana La pequeña Necesitaba un perro Entonces le dije Pues te puedo prestar El mío Y él se llevó El galán Y me traje Yo el chiquito De él Para no gastar Bastante gas Sí Hay que ser Horrativo Tú ya nos enseñaste A ser Horrativo No Pobres Que son Pobres Horrativa Es una cosa Y pobre Es otra Andrés Oye Ahorita están Sufriendo Las que Compraron Su mamalona No No la quieren Ni mover Ay sí No no Por eso le dije Yo no quiero Mamalona Yo quiero Un chiquitito Donde no gaste Mucho gas Es que Mana De De mamalona Se convirtió En bombón Asesino Sí No 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 Es que Dicen que Chiquito Pero picoso Mejor nos quedamos Con el chiquito Conmigo no funciona Eso querida No No Ya cuando empiezan Con esas babosadas Chiquita Pero rinconera Digo no Pues al rincón Te vas desgraciado Ande no Oye Pues será que Pues nunca hemos calado Así es de que Será que le tendremos Que calar O que Calar que Lucía Pues otro diferente Uno más grande Que el que tiene Uno más grande Si no Ya tenemos Bueno pues yo digo Ya verdad Pero pues tenemos 14 años Y A veces platico Con mi mamá Y le digo Fíjate que no tengo Deseos de otros Y a veces muy apenas Quiero estar con el mío Ay no Voy a estar con otro Ay no Oye pero Si tuviste otro vato Aparte de este No ¿Cuál? ¿A poco fue tu único Tacuache? No No la verdad No la verdad Eres bruja Y pues Ah Él lo supo Él sabía Ah ya decía yo Dije Chinga Oye Te está fallando La conexión Del wifi Ande No tenía Tenía 15 años Fue mi primer amor Mi primer novio Él fue El segundo Cual Pues yo O sea Fue tu primer piquete Sí Fue mi primer piquete Así es de que La verdad La verdad Ni 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 lo disfruté Para serte sincera Oye mana No te pasó Lo que a mí Cuando Ay ¿Qué es eso? Así Ay sí Así La verdad Ay cuando Cuando ves ese monstruo Cabezón Con un ojo Y tú Ay No Y ahí es ni Qué hacer No No es por nada Pero pues cuando uno es niña Y Bueno Pues los papás Es de uno Son muy A la antigua Así es de que Nunca le hablan a uno Sobre eso Pero ¿Qué le tienes? Ay ya parece que tu mamá Te va a decir La agarras La pelas La chupas No No Ande no Ya parece que veo a mi mamá Con el palo de las tortillas Ir a la chupa Ande no No Aflájate Lo que te quiero decir Lo que te quiero decir Que uno es tan tonta Que para serte sincera Y todas las tías Primas y todo Quizás se van a reír Pero para serte sincera Yo pensaba que Uno se podía quedar embarazado Con el sexo oral O sea La verdad Sinceramente No nomás tú Yo también los escupía Pues ese me los trago Ande no 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 Ahí estamos de acuerdo Querida No la verdad O sea Por eso te digo En ese momento Ni siquiera disfruta uno Ni siquiera Porque uno realmente No sabe ni lo que está pasando ¿Me entiendes? Fíjate que Dicen que Que la primera vez Ajá Yo me acuerdo De cuando El burro Que me decía Chúpame Y la decía No se me va a hacer La voz de gay Ande Sí Yo pensaba Que me iba a cambiar La voz Le digo No No Chúpala Mija Yo no Estamos hablando De la paleta Oye Pero no la chifle Yo tenía seis años Ay Ay Bueno Suertura Una que empezó temprano Sí A mí me tronaron En el ejote A los que Iba a cumplir siete No Y fíjate que ahora Todos De mi familia Se ríen Porque dicen Nomás te toca Y te embarazas No Ni madres Es que hay unas que A veces Todas dicen No pues es que Se pasan pariendo Pero hay unas que Tenemos la dicha O no sé La bendición Yo quedé embarazada De dos de mis hijos Ay De una Con la UTI O la I'm sorry La IUD La cosa que Te pones para Babosa El dispositivo Ridícula Ajá Con cifres Eso ¿Qué estás diciendo Chihuahua? Ay La gringa Gelars Mi amor No No Mi amor Pues es que No Te digo Pues es que Uno se Pues bueno Me cree más acá Que en México O sea Mis papás son mexicanos O son mexicanas Pero Pues me cree acá Todo el tiempo Todo el tiempo hablábamos El idioma De acá Pero Hay palabras Que pues uno Se le Se le traban A veces No es que Quiera ser ridícula No pues para mí Es ridícula Oye No pero Si te acuerdas ¿Qué fue la peor vergüenza Que te hizo pasar Tu mamá? Ay Dios La peor Que dijiste Amá Porque a veces A veces Hacen Ah No Ay no Pero Pero O sea A su modo A su forma De ser Am Fue Es Y fue La mejor madre Hay veces Que todavía Se nos Encapricha Y de que Quiere andar Toda tóxica Nuestra madre Pero Ay Má Cálmate Relájate Oye Y tu mamá No toque Tu novio De los 15 Te desfloreó El chiquistriquis ¿Cómo? Tu mamá No notó Que ya no Eras princesa Así Yo creo que Todas las mamás Notan eso La verdad Pero como Lo notan Wey Uno no les dice Nada Uno cree que Camina igual Ah Si sabes Así como Bueno Ah Tú debes de saber ¿Verdad? Anda Yo Yo no me Cree con mi mamá Si mi mamá Oye Tú tuviste Ey Tú tuviste hijas Que pasaron por todos lados No, no, no Wey Yo nomás tuve dos Yo nomás a Junior y a Lupita A mí no me andas cargando mi madre No, fíjate que Así como dicen que tenemos un sexto sentido Creo que es cierto Ah Creo que Sabemos lo que Va a pasar Sin quererlo saber ¿Me entiendes? O ya sabes lo que pasó Porque Eres la que Mejor conoces a tus hijos Que nadie ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? No ¿Puedes explicarlo en inglés para mí? Por favor Ande no Eh, güey Claro que te estoy entendiendo La que no te explicas Eres tú O sea La que no se entiende Eres tú lo que dices Pero yo te entendí perfectamente Sí Sí, no, no Pues Yo Como madre ahora que soy Creo que No sé A Dios Dios nos da Algo que Pues Conocemos tanto en nuestros hijos Que Que no nos pueden engañar No nos pueden Se llama Acuérdese gacha ¿Cómo se llama? Acuérdese gacha Acuérdese gacha Ese es el distrito que se despierta Porque tus hijos Te quieren contar Lo que tú les contabas A tus papás Sí Pues tú te acuerdas, güey Tú te acuerdas Sí No, y la verdad sí O sea Y no es por nada Pero Mi hermana Estoy segura que Que me está oyendo En este momento Ella Fue como nuestra segunda mamá Y Dios sabe Por qué la eligió Ella como la hermana mayor Le agradezco a Dios Pues porque nació primero, güey Sí, pero Ay Fíjate, hasta ahora se dio cuenta Que la Jessica le dijo Gracias a Dios ¿Por qué es la hermana mayor? ¿Por qué será Diosito? Pues porque nació primero, güey Exacto Pero, o sea Pude haber sido yo primero Pude haber sido Éramos seis Y de hecho ya hablaste con ella Hace un tiempo, gracias Este Amamos los videos Sus consejos Te fue a visitar Así es de que ya con que te diga esto Vas a recordar quién fue No, pues tanta gente que me visita No, no, no Pero con esto te sacaste una foto Y ese día Con todas No, espérate Ese día estabas teniendo problemas técnicos Ay, ¿cuándo? ¿No viste ahorita tan bien? Hija de mi vida No, pero esta la pusiste en el Facebook La foto ¿A poco? Sí, la pusiste que mira lo que me mandaron Y pusiste su foto de ella Ella es mi hermana ¿A poco? No me acuerdo Te echaría mentiras Ay, mujer Ay, Lucas Pues ya estoy vieja Mira, ese problema tengo con los hombres Cuando a veces en la calle Hola, ¿cómo estás? Se me ruego Oye, que no sé qué No, yo estoy acá Ya cogí con este cabrón Ya me la echó No me acuerdo No me acuerdo Una que ha sido zorra Yo no me acuerdo, hija No me acuerdo O sea Yo te soy sincera Yo borro el casete Y sabes que ese sentido También lo tengo con la gente que consulto No me acuerdo Ajá ¿No? No, no A veces hasta uno se lo Te conozco Sí No, yo lo que Lo que más me mata Ya me lo comí Así Sí Oye, Soraya Pero ¿cuántos hijos tienes? Ya se le cortó el maldito Bueno, ¿qué me...? Ay, no, chona Pues ¿qué le pasa a tu servicio de Metro Crisache? Es que tengo el chapa ¡Anda, no! ¿Pero qué me preguntabas, mi amor? Perdón ¿De cuántos pelones tienes? Tengo cuatro Ah, iba a ser cinco Mi último embarazo era Eran gemelos Pero perdí a mi Al hermano gemelo de mi hija Cuando tenía cuatro meses de embarazo Mira Sí, estaban en dos bolsas separadas que les dicen Ajá Sí, uno La niña se quedó Pero el niño se me vino O sea que tú los haces como la Tere Marinela Dos en cada bolsita ¿A dónde? Ándale Así Para que no se junten y no anden peleando desde la panza Por eso a la Tere Castillo le puse la señora Marinela Sí, porque tiene dos en cada bolsita Mucho a todas las lupes del mundo Que tengan un feliz día de la madre Y que se la pasen vivir Y que no Que no nomás este día lo festejen Que lo festejen todos los días ¿Pero cuál este día? Ubícate el 6 de mayo, babosa Pues sí, pero ya no voy a hablar contigo Oye, pues saluda las horas para la Navidad Ya que ni si no platicas conmigo Ya ves que así son los huevos Tienen todo planeado para un año antes Qué barbaridad Cuídate mucho, mi amor Igualmente, mi amor Es porque tengo que agarrar la de esa cosa Chúpale, pichón Así no Te quiero mucho, Jessica Muchas gracias por llamarme Porque luego dice Las primas que hacen el mitote Que usted es la que nos llama, ¿verdad? Sí, señora Muchas gracias por llamarme Fue un placer recibir su llamada Que tenga un buen día, corazón Igualmente usted, la quiero ¡Arriba, vieja guantada! Que cosas, ¿verdad? Que dice Silvia Carr Saludos, mi amor Juan y Martínez Glenda Liz Ande, no Jenny Álvarez Saludos a Tlaxcalita Tlaxcalita la bella ¿Qué cosas, no? Así es esto Así es la vida Del, del, del Del migrante Así se pone Y yo sigo saludando A las primas en Friday ¡Hola! ¡Hola, pedorra! ¿Cómo estás? ¡Hola, mamona! Estás echada, ridícula Ande, no ¿Qué va? ¿Cómo estás? Oye, todavía hay oliendo Oliendo los pedillos Ande, no Sí, hoy es viernes Hay que moverlo Pero, ¿y eso qué tiene que ver Con que sea viernes, mami? Hay que sacudirlo Pues, claro Pero, hija, ya Despierta Mi bien, despierta Mira Que ya amaneció ¡Qué barbaridad! ¿Cómo estás? ¡Qué horror! Estoy muy bien Es viernes Anoche me fui a cenar Con el chacal Y acá Ah, te dieron como Te dieron como gaveta Que no cierra Ay, no Deja tu gaveta Que no cierra Yo ya no Señora Pache Ya no Y él como carajos No, yo por favor Ande, no Te dieron hasta Con la tapa del toile Lo cerró ¿Lo viste, querida? Ande No, que ya te eres bruja Porque lo hicimos En el shower Ande Mira para allá Es que él dijo Quisiera hacer un pez Y meter mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas Hasta que muera Dije, pues vamos a bañarnos Te voy a dar pescado lavado Claro Es que el bacalao hay que lavarlo Porque si no es muy salado, querida Sí, claro Hay que darle mantenimiento del bueno Ya ves que no siempre llega el colaje No, no Y que cae Dije, ahorita es cuando Nos fuimos a comer papusas ¿Sabes lo que es la papusa? Sí, pero nunca las he probado Siempre he querido probarlas Y nunca las he probado ¿Por qué? Te regañan Hay discriminación No, es que no Es que en Puerto Rico No hacemos eso Ay, hija Pues tampoco hacían tacos Y bien que le entran Ande Oh, sí Sí, eso sí Eso sí Pero nunca las he probado Quisiera probarlas Yo jamás había comido el mofongo Y el día que me lo eché Ande, no Ay, Dios mío Ese mofonguito, niña Qué rico Qué cosa El arroz con pollo Mamá, sí Ya cuando se levantaba El caripelado Mami, hiciste revoltillo ¿Qué? ¿Qué es eso? Y el revoltillo Para los que no saben Son huevos revueltos Mami, date un revoltillo Con jamón ¿Con qué? Sí Estos hombres de hora Verdad Sí, sí Pues primero nos revolcamos En la cama Y después nos revolcamos En la cocina también Imagínate Dice, claro Oye, mi amor ¿Y en qué ciudad estás tú? En Ohio Ah, no, no te enojes Que ¿dónde estás? Estoy en Ohio Ay, pues no me importa Yo ando feliz Oye, no Este Pero vives con un puertoliqueño También No, el mío es gringo Eso mamona Que viva la libertad Ande Que viva la colonización Sí, por favor Arriba Cristóbal Colón Digo, Colón Colón, Colón Sí, oye ¿Cuánto tienes con tu gringo? Bueno Bueno, tenemos Como catorce años En todo En conjunto De todo De novios De convivir Y de casados Oye, mana ¿Y no te fue difícil A acostumbrarte A su cocina? La verdad es que Pinche duelo Yo viví con uno Por eso te digo Ande Un poco Un poco Pero como él no cocina La que cocina soy yo Pues yo soy Yo soy la colonizadora ahora Sí, pero el asunto Yo le colonizé a él Yo le colonizé a él La cocina ¿Sabes por qué te digo? Porque recuerdo Cuando me decía Este carambolas Oye, pues hazte Un mashed potatoes Y decía ¿Qué? ¿Mashed potatoes? Le digo Yo así bien gringa No ¿Qué es eso? Ajá Ah Ah Porque delicado el señor No le gustaba El puré de caja Quería que cocieran Las papas Que le pusieran la leche La mantequilla Ande No No, venía una estampilla Y como así No, venía una estampilla Pero Pero eso de que Si los mac and cheese Que si los mashed potatoes Que coraje Me decía Es tu waterin El El mac and cheese Y Nah, así no me lo hace Mi mamá Le digo Pues órale A chiflar con su mamá Oye Una no sabe Lupita No, no se sabe No, no, no La primera vez Que le hice un pollo Al horno Anda Juana Te cuento Sí Ya ves como te lo dan En la En la meat market Oye Oye La otra En la meat market Así Sí A mí A mí es que El mío le encanta La comida italiana Y yo le hice Una lasaña Una lasaña Le hice Pero a la puertorriqueña Y eso A él le encantó Esa lasaña La lasaña Puerto Rican Ay pues yo le hice Un pollo a la Jessica Mala Hay que inventarse A ver el pollo Lo metí Al horno En ese tiempo No había YouTube Para ver uno O sea A ver cómo se hace Esta madre A con Dios Me dio a entender Lo embarré De mantequilla Y que lo meto Al joven Así Anda chula Quedó doradito Bien bonito El pollo ¿Viste? Ya se me hace la boca A mí se me hicieron Las nachas Bueno Entonces Cuando ya saca El pollo Y se lo puse ahí El Ay mi reina Deluxo Yami Que no sé qué Cuando va cortando El pollo Lupe Todos La bolsa De plástico Toda pegada Porque ahí iban Los dentros Yo no Niña Pues yo no sabía Digo ¿Para qué le metieron Eso? Ay Igual con el pavo Le dejan El mondongo Ese por dentro Yo no entiendo ¿Por qué le dejan Para qué? Pues venden los huecos Como vean Claro Claro Para que yo quiero Ese pescuezo Sabía esa cosa Tan horrible Querida Porque pues El plástico Penetró La carne del pollo ¿Viste? Madre No yo con una Chevergüenza Terminamos comiendo Guara Burgers Sí porque pues El pollo Tronó Pero mana Si hubiera tenido De esos teléfonos De cámara Le hubiera tomado La foto Para el facebook Se miraba Precioso El pollo Pero ande No Ay no Es que le dejan Ese pescuezo Parece como Un pitón De presión No pero este Traía los hígados Las mollejas Sí por eso Todo ese coche El problema Es que no iban Sueltos Iban en bolsa De plástico Entonces el plástico Con el calor Imagínate Sí Sí Se quema Todo Se quema Por dentro Ay Hija de mi vida Hasta las papitas Que le puse Alrededor Con el jugo Del pollo Sabían a plástico O sea Bonito Para la foto Pero para comerse No No Ay no 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 Eso 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 en nuestros países Eso no pasa Pero acá en América Eso es Yo no entiendo A los gringos A veces A veces yo no La primera vez Que le hice El maca en chis ¿Qué crees que hice? ¿Qué le hice? No te rías Ya Se está burlando En mi cara No Estoy riendo contigo Agarré Agarré la olla Porque ahí decía La olla El agua Eche el polvo Yo eché todo Junto Lupe Anda Porquería Dios mío Bueno Pero es que La cocina de ellos Es así Pero Primero se cose El macarrón No Yo cocí macarrón Queso Leche Mantequilla Agua Acá Yo quedo Del asco ¿Viste? Ay no Yo nunca me he atrevido A hacer eso Porque va Y lo jodo también Y luego pues ya Aprendí A hacer Los green beans Los ejotes O no sé Cómo le llaman A bichuelas Ay hijos De su madre La clave es Puré de papa Green beans Y el Ay el brown gravy Ay Ay sí Que más Cerga Con el gravy Se me Esto es Salado Como la pila De Sí Ahora No me gusta Como pinga De macho Mal lavada ¿Viste? Ay Salada horrible A mi esposo Le encanta Y yo Oye Haste unos Bisteces ¿Qué es eso? Dijo Una carne frita Ande No Si habías oído Tú hablar Del chicken Fry steak Sí Sí No me gusta Tampoco Nosotros Lo conocemos Como milanesa Sí Exacto Exacto Sí Nosotros No O sea Tú dices No Pollito Chicken Gallina Voy a la Carnice A la Market Y le digo Al hombre ¿Me das Chicken Fry steak? Dijo Oh sí Ya lo tenemos Preparado Le dije No Pero esto Es carne Dijo Ajá Le dije No Qué bárbaros Ustedes Le ven la cara De idiota Uno Tiene que ser De pollo Dijo Es que el chicken Fry steak No es de pollo Le digo ¿Cómo no? Y que me doy Un agarrón Con el de la Market Hasta que una señora De esas metiches Buena onda Me explicó Dijo No Aquí en Texas Se le dice Chicken Fry Steak Entonces me enseñó La carne La carne Mana Como que la mastican Antes Sí Parece como una natita Sí Ay Qué has Comido eso Yo así le hice Es horrible Yo no entiendo Cómo ellos pueden comer eso Eso no es comida Pero Anda No Pues Uno tiene que complacer Al macho Bueno Claro Claro Así fue que Así fue que yo le colonicé La cocina A mi esposo Que yo le hacía Uno americano Y otro puertorriqueño Uno americano Otro día Los mezclaba Los dos Y así Pero Como quiera Yo no entiendo A veces Las comidas De ellas No yo Y la de los chocos Está peor No pero Esta por lo menos Tiene sazón La de americana Es solamente Salta Has comido Los grits Los que Oh sí Ay ¿Qué es eso? Eso me recuerda A la masa Que mi mamá Nos hacía Para forrar Los libros ¿Qué engrudo Es eso? Grits combater Yo ¿Qué? Sí Horrible Horrible Eso Eso Se tira Al techo De la casa Y no va En diez años Ya queda Hija Parece Los de los Teenagers Cuando limpian El techo Ahora Esas Esas hierbas Verdes Que cocinan Anda No manches Nosotros Al menos Los quelites Tienen sabor Sí Ellos Dicen Greens Sí Sí Exacto Qué cosa Tan apestosa María Carmela Y luego La otra cosa Esa que Que hierven Ocra Ay Sí Ay Marianela ¿Viste? Ay Eso sí Que apesta Pero Hija Te digo Porque también Tuve un hombre Del pie en oscura Seria ¿Viste? Ay Yo no Yo nunca he estado Con un choco Cris De soon as you go black You never turn No de No de Seria No de Seria Pero sí Sí Me he estrujado Con ellos Pero no de Seria Eso sí Lo he estrujado Pero no me lo he comido Oye No Fíjate El 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 muchacho Este Cuando la abuelita De él Se dio cuenta Que pues que él me estaba Machacando los frijoles ¿Verdad? No Este Le dijo Invítala a la casa La quiero conocer Pues llegué yo así No rubia de farmacia Así como me ves ahorita Ya estaba chicharrona Yo así Jorondosa Y dijo la Dijo la La abuelita Pues no me dijiste Que era hombre Y le dice Le dice El choco ¿Verdad? Y dis Grema Y le decía A la abuelita ¿Y qué? Hijo ¿Le están colgando Los huevos En el pecho ¿O qué? ¿Viste? Anyways Pues la abuelita De él Me enseñó A hacer el pollo En la bolsa De papel ¿Ya habías visto Eso tú? Eso sí Eso sí Ellos tienen unos buenos Trucos En cuanto a Meten el pollo En una bolsa De pa' A A A Si mande Y ahí te Saca 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 Que pa' Que se sazone El pollo ¿Viste? Le cantan El huevo Le cantan El huevo Ponen el Primero el aceite Que esté hirviendo Y luego lo bajan A medio Ok Cuando ya esté hirviendo Echas el pollo Y lo bajas A medio fuego Y ahí lo dejas Dijo la abuela No le des vuelta A una niña Que cosa tan rica Sí Eso suena como que sí Que eso sí Saldría El old fashion Que le dicen ¿Viste? Sí Uh Tengo que tratar esto Tengo que tratarlo Oye Yo estaba viendo A doña Margarita Sí No que le echaba Que pimienta Y paprika Y pa' Su madre Y todo Pero a la bolsa Que qué pedo Y luego agarró harina Y dije ¿Va a ser pancakes o qué? Y luego que echa el pollo Y empieza la señora Hay poder en la sangre De Cristo Y luego caminaba Y luego caminaba ¡Aleluya! 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 Y luego me dijo, ah, porque me dijo la señora, dijo, tienes que darle gracias a Dios y alabar a Dios para que tu pollo te quede crujiente. Dije, que... Ay, mana, ahí me tienes a mí con la bolsa igual en la casa. ¡Aleluya! Ven, no te digo que le echan el buzú al pollo. Sí, mana. Pero fíjate en las creencias de antes, ¿no? Es como ustedes en Puerto Rico, el sofrito que tienen que hacer, porque hay de sofritos a sofrito, pero el sofrito puertorriqueño es otra cosa, querida. Ah, sí, sí. Y para pollo con arroz, el puertorriqueño, querida. ¡Oh, sí! Dicen en la Isla del Encanto. Él levanta muertos, él levanta muertos. Una mujer no se casa si no sabe hacer arroz con pollo. Así es, así es. Olvídate de los gandules. Arroz con pollo. Esa es la prueba, esa es la última prueba. Ese es el buz. Sí. Todas saben hacer coquito, pinches viejas borrachas. Pero el arroz con pollo. Antes no. ¿Viste? Qué meo. Mana, es que yo he sido muy multicultural, por no decir otra cosa. Esa es internacional, mi amor. Déjate cuento la del italiano, pero será en otra ocasión. ¿Sabes? Lo único que me falta tener así como más íntimamente un asiático. Ay, hermana. ¿Ya estuviste con uno? Ayer. No, pero tienes fama de pito microscópico, hermana. ¿Cómo vas a hacer algo así? No te creas. Bueno. Para todo hay su lugar y para todo hay su espacio. Hay que ver, hay que investigar a ver, pero yo no sé. Mira. Te dejo esa tarea a ti. Te explico. Dije que lo quería como pareja, como amantes ya he tenido. Oh, ok, ok. Y generosos cabezones. Sí. De nudo y fuerte. De nudo. De nudo y todo. Y curviadito también. Curviadito. El hijo de su madre parecía Garfio, esa madre. Le dije, se va a traer las tripas. Ay, mi hermano. Sí, vieja, pero tenía el gancho así. Iba a hacer la operación del láser en los ojos. No, hija. Yo lo que hice, mira. Me puse de ladito para acomodarme y que se fuera yendo, ¿viste? Aguas, no te ahogues. O sea, yo por lo que lo quiero de pareja es para que cocine. Porque la cocina asiática es muy rica. Sí, eso sí. Eso sí, es verdad. Eso sí. Yo me como un chiquito. Yo nomás me lo como. Yo no le doy de comer. Yo no le cocino. No, cuando tengo parejas y de que vamos a vivir un tiempecito, ahí es otra cosa. ¿Viste? Sí, es verdad. Es verdad. A eso hablaba yo. No, el chorizo. ¿Quién te entregue chorizo? Ay, no. Ese no es el problema. Pero, imagínate llegar y que tu casa huela a arroz frito. Ah, arroz frito. Como ellos le dicen. Esa. ¿Quién fue? A que te hagan un tofu frito. O sea, ándenos. Ay, sí. Eso sí sería bien rico. Eso sí sería rico. Sí, pero la comida asiática casera, ¿viste? Es correcto, sí. Y mira que quien cocina así es mi doctora, la doctora Maiko Aversol. Ella es de China. China, China. Este, y no, muy rico sazón. Y no es lo mismo que en los restaurantes. Nunca, jamás. Ellos tienen una cocina bien saludable, bien saludable. Sí, sí, sí. No, y rico, comadre. Muy rico. Con este sabor, un sabor como bien casero. Sí, señora. Sí. Y las sopas de ellos son súper ricas. Uy, Dios mío. ¿Viste, querida? Sí. Ande, ¿no? Y una cosa de los italianos. Ya ves que todos hacen el ragú. No, yo conocí un hombre que él, los tomates iba y los escogía, querida, para hacer. Es que así hacen, sí. Ah, ándate, no. Sí. From scratch. Él hacía la pasta. Sí. Todo from scratch. Todo lo hacen from scratch. Todo, todo, todo. Viste, mamacita. Neno. Ellos se tardan 10 años. Y no se tarda nada tampoco, porque si no lo hace, se tarda como 10 años. Pero ellos lo hacen en un momentito. Sí, y lo más curioso es que te dicen, mira para allá. No, déjame ver. Mira para allá, porque no quería que le comieran la receta. Sí, no quieren compartir la receta esa. Viste, querida, qué envidioso. En la noche no le doy culo. Ande así. En la noche, pues no, pues no te comparto lo mío tampoco. No, nomás te voy a dar pepita, culito no. Óy, así, viste. Mi amor, que tengas una excelente mañana. Muchas gracias por llamarme, Jens. Si eres una oración, te amo, adoro. Cuídate y que te sigan dando como la lata que no cierra. Ay, gracias, mi amor. Como lata que no cierra. Ay, ustedes que saben de amor. Si nunca le han consinado un italiano. ¿Vieron, señoras? No todas las suegras son malas. Hay otras peores. Sí, ¿no? En serio. Qué, qué cosa, qué fregón. Yo no sé si ustedes han tenido esas experiencias, ¿verdad? Jessica, tengo un qué? Cupihuahui. ¿Qué es eso? Ay, ay, no. Todavía no despierta bien. William, caballero, saludos y feliz viernes, mi amor. ¿Viste? Qué cosas. Un rico güero, ¿te gusta mi taza? Ayer me llegó así. No sé lo de las pestañas, ¿verdad? Pero ya le toca ahora esta. Ya guardé la otra. Ahora, ¿eh? Ande, no. Ustedes que están ahí, no se vayan a robar las tazas, cabronas. Ande, no. Buenas, Payetela. Teresa, ya le encontré tres en su casa. ¿Qué dice Marta? ¡Feliz viernes, querida! Beatriz Valdés, tarde pero sin sueño. Ay, señoras, ¿cómo empieza la mañana tan tarde, queridas? No. Hay que... Hay que dar... ¿Cómo te diré? Ay, yo no sé. Quiero comentarles algo. Del por qué hay que tener cuidado ahorita. Eh, le pasó a una amiga mía, de una señora que yo aprecio mucho. Y no le pasó, le iba a pasar. Es tanta la desesperación que a veces tenemos que cometemos errores. Mi amiga estaba comprando una casa. Hasta ahí todo iba bien. Este, yo le ofrecí que si en algo le podía ayudar, yo le ayudaba, económicamente hablando. Y se dio la oportunidad y perfecto. Ella me manda las fotos de la casa. La persona había puesto la casa en el marketplace en Facebook. Pero a los minutos quitó la casa. ¿Viste? Esto es para que le sirva de experiencia. Cuando yo veo la casa, pues sí la veo como que en mal estado, pero el precio, pues, accesible, ¿no? Al punto que quiero llegar es este. El hombre le dijo, tuve que quitar la casa de anunciarla porque fueron muchas gentes a verla y la casa aún está habitada. Entonces, yo estaba oyendo la historia que me decía mi amiga que le había dicho a este personaje. Le dice, las gentes que están ahí se van a ir hasta el mes que entran. Perfecto. Y no puedes ir a ver la casa. Y no te voy a dar la dirección de la casa hasta que ellos se vayan. ¿Cómo vas a comprar una casa que no te dejan entrar e inspeccionarla? No te dejan ni siquiera ver las condiciones que tiene. ¿Qué? Porque el dueño se puede, se molesta. Ojo. Cuando mi amiga me dice, le digo, ¿qué? Le digo, ¿pero cómo vas a comprar una casa que no estás mirando, cariño? ¡Oh, espérate! Ya está, que él haya pitando afuera. Ni a mí es así. Ay, me sentí tóxica. Como cuando el vato ya van a llevar los niños a la escuela, ¿no? Bueno, ¿qué les quiero decir con esto, señoras? Tengan mucho cuidado. El hombre le estaba pidiendo 15 mil dólares de anticipo. ¿Cómo vas a entregar 15 mil dólares por una casa que no estás viendo? Ahora, ¿por qué se va a enojar el que vende la casa? Pues, ¿para qué la vende? No la vendas y nadie te va a ir a molestar. ¿No crees? Entonces, tengan mucho cuidado, mi amor. Si es muy bonito para ser real, no es real. Créanlo. Ahorita hay un fraude enorme con esto de las ventas de casas, la escasez de casas. La gente anda como loca comprando. Tranquilos. Yo les dije, y se los anticipé en el inicio del año. Les dije, háganse el propósito de comprarse su casita. Unos hicieron caso, otros no. Mira, ya les subieron el interés. ¿Viste? En 20 años no había subido la tasa de interés. Y ahora, ay, pero... Ay, ay, no. Ay, ¿a qué empiezan las alergies? No es cierto. Entonces, por eso deberían de tener mucho cuidado. Déjame te digo que el interés puede llegar, se especula, hasta el 10% para los nuevos contratos. Tienen que tener mucho cuidado. Ahorita es el peor tiempo. Gracias, amores. Es el peor tiempo para comprar casa y comprar auto. No lo hagan. El interés se va a ir, pero loco. Entonces, tranquis. A ver, la otra. Se acordó el italiano de ti. Ay, sí. Y con el orégano me dio, este, alergia. Anda tú, Juanita, no te digo. Ay, mis primas. Entonces, yo les digo esto porque le pasa una y es como si nos pasara todo, ¿no? Cuídense, no se crean de eso. Si es muy bonito para ser cierto, es que no es cierto. Ya no hay gente buena, ya no hay gente, ay, no, confiable. Claro que no le dio el dinero a Estrella. Obvio no. Ya iban derechito a dejarle, creo que, 5 mil dólares de anticipo. Ande, no. ¡Qué padre! Entonces, queridas de mi vida, tengan mucho cuidado. Y sobre todo en estas compras de dueño a dueño y donde no hay un banco implicado, donde no hay una casa de título. Ay, está cañón. Barbero, me fue muy bien. No se me nota. Mira, hasta me terminé despeinada. Así, ¿no? Tengo ganas de, fíjate, voy a, voy a buscar un barbero de esos de los chocos. Y voy a ir a que me rape así, me haga unas líneas aquí así. Tipo chacala. Así, ¿no? Ande, no. ¿Te imaginas? Yo toda rapada así, en modo chacaloca. Chacaloca. De no. ¡Como la Britney! ¡Como la Britney! ¡Como la Britney! Así que, si ustedes pueden asesorar a alguien, también sean, sean amigos de sus amigos. Ayúdenles. No, no, no seamos tontos en, ay, pues, por mensa, que se la friegue. No. Nunca hagamos eso. Uno, como latino entre latino, debe de protegerse un poquito más. Desgraciadamente. Gracias, mi amor. Te lo agradezco, parcerito. Este, desgraciadamente, a veces nosotros no tenemos ese tacto para la gente que está cerca de nosotros. Y desgraciadamente es otro latino jodiendo a un latino. Porque, pues, el fulano es latino. Entonces, no. Tienen que tener mucho cuidado, mis amores. Mucho, mucho, mucho cuidado. Ay, con estas nuevas cosas que están caminando, ¿viste, querida? No. Sí, hoy me puse los del tuculotito, era. Ahí están los tuculotes, tuculotes. ¿Cómo se les dice? ¿Tuculotes o qué? Eso, pues. Los ojones, así. Así me quedaron los ojos anoche. Anden, no. ¡Ay, Dios! No más me acuerdo y aprieta. No más me acuerdo y aprieta. Claro que río bravo, Tamaulipas. Estaba cerquita de una rotonda. Ay, si esa rotonda hablar. ¡Ay, hermana! ¡Yo como la mierda cazadora! ¡Anden, no! ¡Viste! ¡Anden! No, no más en los basureros atrás, ahí los de las iglesias. No, uno tiene sus aventuras. Yo soy peor que Dora la exploradora. ¡Hoy vamos a viajar! ¡Anden! ¡Queridos! ¿Qué? ¡Sí! ¡Sí! ¡En una rotonda! ¡Saludos a Reynosa la Polvorosa! ¡Sí! ¡Oh, pues! En las orillas del río Bravo. ¡Había unas hiendas! ¡No! En la orillita del río Bravo, en Miguel Alemán. ¿Dónde está la balsa esa? ¡Anden! Yo me sentía la de la guirnalda, así. ¡Ah! ¡Anden! ¡Ay, yo y mis aventuras! ¡Tan mejor que las de cepillín, tú! A ver, yo sí. Mira que yo sí que le he dado al trapo. Duro, comadre. ¡Duro! Yo no le puedo ofrecer a un hombre. Virginidad, porque pues no. Ya estoy más bombardeada que Cazobo. Ya estoy peor que Mariópolis. ¡Atacada por todos lados! ¡Para tu aventura se mancharon! ¡Hora que en la feria de cepillín! ¡Anden! ¡Ay, no! ¡Ay, familia! ¡Ay, señoras bonitas! Dice el Facebook que ya llegó. ¡Recoja sus chivas! ¡Apague la cafetera! ¡Recoja el pan! ¡Y vámonos! ¿Viste? Regreso en puntito del mediodía, preciosas. Ya empezamos la mañana sonriendo. Ya empezamos la mañana con otra actitud. Les agradecería compartir el video. Las que no están haciendo follow la página, háganla. Para que no pierdan, pues, las notificaciones. ¿Viste? Para que podamos estar en contacto al mediodía. Y pues la pasemos genial, ¿no? Esta es una etapa. La otra de las cartas es otra. Eso es a las doce. Las quiero mucho. Échenle ganas. Pórtense bien. Y si se portan mal, inviten. Gracias, raza. Nos escuchamos mañana a la misma hora aquí. Aquí en Radio Esotérica Musical.